Tipos de fuerza. La definición básica de fuerza argumenta que es cualquier acción, esfuerzo o influencia que puede alterar el estado de movimiento o de reposo de cualquier cuerpo. La fuerza como unidad física se expresa en la siguiente fórmula. Fuerza igual a masa por aceleración. Los tres científicos a los que se les atribuye el estudio de la fuerza son Arquímides, Galileo Galilei e Isaac Newton. Revisemos lo que es el principio de Arquímides. La historia hace mención a un episodio que cuenta que mientras este matemático se bañaba, observó que el agua de su tina ejercía un empuje de abajo hacia arriba y que el agua que empezaba a desbordarse correspondía al peso que había ingresado a la tina con su cuerpo. En otras palabras, todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del líquido desalojado. ¿Cómo se entiende este principio? En el primer ejemplo, el peso específico del objeto es mayor que el agua. El metal es más denso que el agua y por eso se hunde. En el segundo gráfico, el peso específico del metal es igual que el agua. Los dos tienen igual densidad, objeto metálico y agua, por eso permanece en la mitad. Y en el tercer caso, el peso específico del metal es menor que el agua y por ello flota. Otro científico que estudió la fuerza e hizo grandes aportes fue Galileo Galilei, quien vivió entre los siglos XVI y XVII. Basado en el método científico y con su propio telescopio, observó los astros y acumuló pruebas que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Descubrió que los satélites de Júpiter giraban alrededor de este planeta. Galileo publicó sus resultados a sabiendas que podían acusarle de herejía. Entre los avances proporcionados por Galileo Galilei está que el desplazamiento de un cuerpo es proporcional al cuadrado del tiempo de caída. Utilizó un ejemplo sencillo, como el dejar caer dos pesas, una de medio kilo y la otra de cinco kilos, llegando las dos al suelo al mismo tiempo. La explicación es que los dos objetos le ganan a la resistencia del aire. Caen al mismo tiempo porque llevan la misma aceleración de la gravedad, que es 9.82 metros sobre segundos al cuadrado. El fruto de sus trabajos se lo debe por la combinación de sus experimentos, con las habilidades de concluir matemáticamente. Para Isaac Newton, es indudable que los trabajos de Galileo Galilei fueron la pauta para los avances que él realizó. Los tres postulados de Isaac Newton están fundamentados en observaciones y experimentos cuantitativos. Las demostraciones de su validez radican sus predicciones y estos son La ley de la inercia. Todo cuerpo permanece en estado de reposo mientras no actúe sobre él una fuerza externa. Segunda, ley o principio fundamental de la dinámica. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es proporcional a su aceleración. Tercera ley o principio de acción-reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce una fuerza igual que el primero, pero en sentido contrario. Los tipos de fuerzas. Los tipos de fuerzas en la dinámica son Fuerza gravitatoria. El valor de la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separa. Ejemplo, caída de las manzanas de los árboles. Atracción de los cuerpos hacia el centro de la tierra. Un auto que corre por la vía. Los árboles que tienen sus raíces hacia el suelo. Fuerza de rozamiento. Es la fuerza que se opone al movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, empujar un baúl, un auto viajando en la autopista. El camión que rueda por la vía tiene una fuerza de rozamiento que corresponde a la fuerza contraria a la rueda del vehículo. Fuerza de rozamiento en el aire. Fuerza normal. Se representa con N y corresponde a la fuerza que aparece siempre que un cuerpo está apoyado en una superficie. Esta fuerza evita que la superficie se deforme. Fuerza electromagnética es la fuerza que se genera por la interacción de dos cuerpos y puede ser magnética o eléctrica. Magnética. Cuando se produce una acción entre los polos opuestos de un campo magnético, como ejemplo de esta fuerza, es el frotamiento de un peine y luego este acercarlo al cabello. Fuerza elástica. Es una fuerza que se manifiesta entre los resortes y la deformación que sufre el mismo cuando se aplica una fuerza externa. Una vez que pasa esta acción, regresa al mismo estado. Ejemplo, cuando se juega elástico. Las ligas de los cabellos. Efecto de la aplicación de fuerzas sobre variables físicas. Forma, velocidad. Dirección de movimiento de los objetos. Aplicación de la fuerza que deforma. Las fuerzas del cincel deforma el cuerpo, cambiando su forma y el caso extremo lo puede romper. Aplicación de la fuerza en una velocidad. El palo de golf modifica el estado de reposo de la bola hacia una bola en movimiento a una velocidad específica. Aplicación de la fuerza en una dirección. La fuerza del guante modifica la dirección del movimiento de la pelota.